Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Garnica, soy gerente de Relaciones Públicas de Global Opportunities. Es un placer saludarlo. Global Opportunities es una firma de migración canadiense localizada en Toronto, Canadá. Realizamos todos los procesos migratorios canadienses, ya que nuestro equipo cuenta con más de nueve años de experiencia realizando estos procesos en Canadá. Agradezco el interés que tiene para que nosotros podamos evaluarlo e indicarle cuáles son sus oportunidades para emigrar a Canadá. Le invito a que llene este formulario para que le podamos enviar información acerca de qué es nuestra consulta personalizada, lo que va a obtener de ella, así como el costo. En esta consulta nosotros evaluaremos su perfil y el de su pareja, si ese es el caso, para poderle indicar exactamente cuáles son los programas a los cuales usted puede aplicar. Hay programas tanto federales como provinciales de los cuales ustedes pueden hacer uso para poder llegar a ser residentes permanentes en Canadá. Así como también hay programas de los cuales tiene que hacer usted uso del estudio. Esta consulta la tendrá con la licenciada Mildes Gutiérrez. La licenciada Mildes Gutiérrez cuenta con más de nueve años de experiencia realizando procesos migratorios canadienses, así como las licencias pertinentes para poder ejercerlo a nivel federal y provincial. Es importante que tome esta consulta ya que con ello usted podrá saber exactamente lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, lo que cuesta, si es que puede hacerlo, para poder emigrar a Canadá. Ya que usted se encuentra en nuestra página de internet, le invito a que visite nuestra sección de Immigration News. En esta sección encontrará mucha información acerca de programas y artículos de los cuales usted puede tomar esa información para poder tomar esa decisión. Asimismo le invito a que visite nuestra página de Facebook y le dé un like para que esté usted enterado de todos los programas, todas las entrevistas, los webinars, así como los seminarios a los cuales global oportunidades asisten o están vuelto. Agradezco mucho su atención. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Agradezco mucho su atención.